Hola amigos, buenos días. Muchas mamás nos han pedido que hagamos un vídeo explicando por qué no es conveniente que los niños, especialmente los niños, pero también los adultos, dormáis o dormamos con los perros, dado que hay toda una serie de enfermedades que nuestro perro nos puede transmitir. Y esto es lo que os voy a hacer hincapié en este vídeo. Venga, nos vemos dentro. ¿Qué es el lobo alfa? Reconozco que es muy agradable dormir con un perro, especialmente para el perro, porque se siente más querido, se siente más cobijado, parte de un clan, etc. Pero todos los cánidos, empezando por el lobo, son animales que necesitan tener un referente. Es decir, un lobo alfa o lobo alfa, porque en las manadas de lobos hay tanto lobas como lobos alfa que dirigen a la manada. Es decir, necesitan una jerarquía dentro de la organización. Y cuando se pierde esta jerarquía, el perro ya no identifica quién es el auténtico amo o dueño de la casa e interpreta que él lo es. Es natural. Es algo que seguramente haríamos todos. No nos pone el límite y pensamos que todo el monte es orégano, que se dice aquí en España. Pues esto es lo que ocurre con un perro que duerme con nosotros. Es decir, que pierde la relación de pertenecer a un clan como pasa a ser que él es el dueño o jefe del clan. Y esto luego tiene repercusiones, repercusiones en cuanto a su carácter, a su comportamiento, a ser perros que se van a educar mucho peor, a perros que será mucho más difícil a diestrar, perros que harán lo que quieran, orinarán cuando querrán, donde querrán, se comportarán mal, tendrán rangos, comportamientos agresivos con terceras personas que se acerquen a la casa. Pasamos ahora a hablaros de las enfermedades que nos pueden transmitir los perros, especialmente cuando dormimos con ellos. Mirad, hay una cosa que está muy clara. Sé que todos laváis muy bien a vuestro perro, que siempre que hablo con la gente, mi perro está perfectamente limpio, lo lavo, etcétera, etcétera. Todo lo que me queráis contar. Pero tarde o temprano, todos los días salís varias veces a la calle con el perro. El perro olisquea a otros perros, que no sabéis cómo están. Pensad que hay alrededor de 250 enfermedades que los animales transmiten al hombre. Y de esas 250, 100 mínimo se transmiten de los animales domésticos, perros, gatos y otros animales, al hombre. ¿Qué enfermedades nos pueden transmitir? Pues mirad, por limpio que esté un perro, ácaros. El ácaro de la sarna del perro no es el mismo que el ácaro de la sarna del humana. Pero sí que es cierto que puede saltar el sarcóptes de la sarna sarcóptica del perro al humano. Y si bien a lo mejor no pone huevos, sí que nos va a posteriormente dar una semana o semana y media, o quizás hasta un mes, de problemas en la piel y problemas graves, especialmente en niños. Problemas de pulgas. No hablo de que, evidentemente, la pulga del perro no es la misma que la pulga del hombre. Eso lo sabemos todos. Pero sí que es cierto que la pulga del perro puede saltar, especialmente por la noche, si dormís con el perro en la cama y os muerde. Y al morderos de las glándulas salivares de la pulga, hay muchos enzimas que son, que provocan unas reacciones alérgicas en la piel, de verdad, que brutales. Y se genera lo que se conoce como dermatitis alérgica a la picadura de pulga, que se da en perros, pero que también puede ocurrir en humanos. Garrapatas. Otro problema. Quizás no es tan fácil, porque la garrapata está muy cogida y le puede costar un poco más. Pero van a haber enfermedades que también se transmiten por la garrapata, simplemente por el contacto de dormir conjuntamente. Otra enfermedad que es muy frecuente que se transmita es la campilobacteriosis. Por el campilobacteriuni. Y el campilobacteriuni puede no estar dando clínica en el perro en muchas ocasiones. Es una bacteria oportunista que puede a lo mejor estar viviendo tranquilamente. Pero pasa al niño. El niño juega con el perro y el niño coge la bacteria. Pensar solamente, estuve viendo el otro día datos estadísticos de Estados Unidos, que hay más de dos millones de niños en Estados Unidos que cogen anualmente la campilobacteriosis. Básicamente por contacto con perro. Y es, a día de hoy, la principal o de las tres principales causas de gastroenteritis bacteriana en niños. Luego, pues, si el perro lleva alguna garrapata o garrapata que no hayáis visto, pues le puede transmitir lo que se conoce como enfermedad de las montañas rocosas o fiebre de las montañas rocosas. Que no es más que una enfermedad ocasionada por un tipo de riquetsia, la riquetsia, riquetsi, que está siempre o en muchísimas ocasiones en todas las garrapatas. De acuerdo que no va a ser la misma, pero te puede morder, puede morder al niño. Y aparte del daño mecánico que le va a causar, por la propia mordedura, es que le puede transmitir una enfermedad que le va a causar con inflamación de ganglios, con fiebres altas, etc. No va a ser una enfermedad mortal si lleváis al niño rápido al médico. Evidentemente no es mortal. Pero es una enfermedad que hay que tener en cuenta, porque puede ser grave. Que te puede coger un niño una fiebre de 40 a 41 grados. Otra enfermedad que pueden transmitir, no, los perros. Pero esta ya es evidentemente mucho más rara. Al menos aquí en Europa, aunque hay eso de declaración obligatoria y se vacunan a los perros y tal, es muy raro, pero podría darse la ocasión de que un perro nos transmitiese la rabia. Sin querer, porque en la saliva va a secretar el virus. La tiña, incluso en perros que están muy limpios, muy aseados y demás, se puede transmitir. Y luego un problema de tiña, pues cuesta sus meses de quitar. Incluso que os pongáis cremas con ketoconazol y demás y tal. Y encima la repercusión social, porque si tú tienes tiña, puedes contagiar a otros humanos. Es decir, tienes que llevar una vida, no voy a decir como de clausura ahora con esta historia del COVID, pero casi casi dos. Parásitos intestinales, ya no hablo de parásitos de la piel del perro. Y el más común, la toxocariasis. Toxocaracani. Los niños que tienen lombrices. Es más, luego además da la casualidad para más inri de que estos niños manifiestan los síntomas de la toxocariasis con mayor frecuencia también por la noche. Eso que les pica el esfínter anal, porque el parásito la tenía baja de donde está acogida hacia la zona más terminal del recto. Y ahí, pues bueno, genera picor. Y hombre, en pleno siglo XXI, pues que el pediatra te llame la atención, porque tu niño tiene un problema de tenia, pues no es muy recomendable. Aquí, de cualquier manera, os dejo un vídeo explicándoos todo lo que tenéis que saber de los parásitos. Tanto de las toxocaras, como de las tenias y demás. Y para que podáis prevenir, porque además es que la prevención en el perro va a ser fácil. Pero siempre hay la excepción, porque incluso el mejor medicamento no funciona al 100%. Y el que diga lo contrario es miente. Y nada más. Aquí os dejo un enlace para que os suscribáis al canal y le dais el me gusta también, porque YouTube, cuanto más os suscribáis y más le dais el me gusta, más lo comparte. Y ya lo pueden llegar a ver más personas que necesitan, en un momento dado, la asesoría gratuita de un veterinario. Y en este otro lado os dejo un vídeo que seguramente sea de vos interés.